Mi palabra dice No hay justo que no hayas desamparado Eres pan para el hambriento y necesitado En mi mesa nunca, nunca me ha faltado Tu pobrecino ha fallado Yo no temeré Tú no me serás Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú hoy es el calor del quebrantado Por tu llaga en la cruz hemos andado Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes el pecado Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos arrebatados Yo no temeré Tu promesa es fe Tu nudo es fácil y ganas tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino yo estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Sigo danzando, glorificando Y en cada temporada todo sigue sobrando Aunque ande en el valle de sol Danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga ese ritmo Aunque venga contra mi el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga ese ritmo Aunque venga contra mi el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Y danzo, 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 danzo Tu nudo es fácil y ganas tu carga Tu nudo es fácil y ganas tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Tu nudo es fácil y ganas tu carga Tu nudo es fácil y elástica Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino hoy es tu Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada ¡Gracias!